¡No hay ruido, no hay ruido! ¡Mata, mata, mata! ¡Chale! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Noooo! ¡Mua! No te agarres, adentro alguien That guy La mando ¡Oi! ¡Oi! ¡Amigo! ¡Tudo bomb! Vamos, la mandé Start ¿Cómo la mando? That guy ¿Quién de ustedes es? ¡Va! ¡Está re alto, boludo! ¡Bajale! ¡Bajale, que no escucho nada! ¡Hijo de puta! Come back Come back Come for back Vamos, no tengo losados, boludo ¡No hay ruido, no hay ruido! ¡Mata, mata, mata! ¡Mirá a este, mirá a este! ¿Qué querés robar? ¡Nooo, eh! ¡Atrevido! Este ya quiere bugearla ¡No! ¡Nooo, eh! Ay, no me sale eso a mi tarao ¡Salí! No, el Nawe está re zarpado ¡Baa! Rochel, se fue uno ¿Quién se conectó? ¡El Rodri! ¡Ana! Pero no sé para dónde es, boludo Ah, para acá, para el Nawe ¡Dale, Nawe! ¡Que le da ansiedad! ¡Oh, y me escuta! ¿Cómo verá? ¿Cuál? ¡Oh, oh, hoy? ¡Oh, y me escuta! ¡Oh, y me escuta! ¡Tutu bomb! ¡Un arma! ¡Dispará! ¡Levantalo, levantalo! ¡Watchao, watchao! ¡El Vibax! ¡Está el Vibax ahí, boludo! ¡A dónde, boludo! ¡No, no, no, boludo! ¡La tiro, la tiro, la tiro, la tiro! ¡Me rambullé! ¡Toma! ¡Go away! ¡Oh, shit! ¡Ahí le gasté el pedo! ¡No! ¡Yo un asesino! ¡Bien, bien! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Arrancamos bien! ¡Arrancamos bien! A ver, con la escopeta, boludo, boludo Agarro el tinto y le hago... ¡Paa! ¡El Nawe está re loco! ¡Asesino! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Eh, eh, eh, suave, suave! ¡No, no, no, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ah, pará, boludo! ¡Me pegaste en la espalda! ¡Surete! ¡Mirá que dice...! ¡Salí! ¡Bien! ¡Gracias por el follow! ¡Ulián! ¡Ah! ¡Arrancamos para allá! ¡Permito! ¡Pimba! Le hago un garrafazo... ¡Pimba! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está el jueguito! ¿Le meto? ¡Le meto, boludo! ¡Le meto! ¡Le meto, boludo! ¡Salí! ¡Lejalo! ¡Lejalo! ¡Pah! ¡Mi amigo! ¡Toma! ¡Epa! ¡Quiero leche! ¿Qué haces jugando esto con esa música? ¿Cómo que no pega? ¡Abrime! ¡No, abrime! ¿Alguien nos habla? Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo... ¿Pidió unas coquitas, hijo de puta? ¡Cúranme, cúranme! Allá arriba... ¡No! ¡Salí! ¡Cayó un misil! Acá... ¿Gostó de eso? ¡Toma! ¡En el pecho! ¡Aaah! ¡Tirale con algo! ¡Salí! ¡Aaah! ¡Corré! Pata significa amigos en peruano... ¿Cómo va a significar eso? ¡Tengo una verga de dos centímetros! ¡No, pará, pará! ¡Matuca, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He roto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Che, no me peguen más! ¡Ey, that guy! ¡No me peguen más, boludo! ¡Me tenés podrido! ¡No pega, no! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Se quedó duro! ¡No dispararme, boludo! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Pimba! ¡Se fue uno! ¡Ay, se fue el brasilero, boludo! ¡Salí! ¡Pero tú! ¿De dónde saliste, boludo? ¿De atrás de la planta? ¡Sorete! ¡Un smoker! ¡Hay algo ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hay uno de los gordos! ¡Lloré, lloré! ¡Aaah! ¿Por qué habéis? ¡Nic, atáquené! ¡No! ¡Nic, atáquené! ¡Ay, no! ¡A mí no, a mí no, a mí no! ¿Qué será así, mirá? ¡Toma, atárao! ¡Toma, atárao! ¡Toma, atárao! ¡Toma, atá! ¡Toma, atá! ¡Toma, atá! ¡Toma, atá! Volví a irse. Le hice un amarre de amor a un amigo mío. ¡Uh! ¿Y... ¿Ya pasó algo? ¿Sirvió para algo? ¡No! ¡El Nahue no! ¡El Nahue no puede andar durmiendo hasta ahora! ¡Uy, a ver! ¡Voy! ¡Déjalo el pa! ¡Es que está la bucha acá, boludo! ¡¿Por qué no quieres morir?! ¡Es que está la bucha! ¡Me mató la Steffi, tarao! ¡Puta madre! ¡Me tiró una lengua! ¡Eso no se hace, eh! ¡Ya me falta vida! ¡Loco! ¡Acabo de arrancar! ¡Pah! 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 ¡Charger! ¡Oh, no! ¡Charger! ¡Ojo a la huicha! ¡Pah! 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 El monoto vete pa'l, pa'l, pa'l tanque. Lo agarro pa'l tanque y lo rompo. ¿Así? ¿Así? ¡Pumba! 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 ¡Movete de ahí, amigo! ¡Oh, está duro! ¡Está duro, está duro! ¡Ahí era una de las lenguas! ¡Vení, boludo! ¡No te puede escapar! Mira, vos, coque, cabeza de chupapija. Venimos bien, venimos bien, venimos bien. ¡Ojo! ¡Buludo atrás! ¿La maté? ¡Ah, no! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué tarado! ¡Me quebró una pierna! ¿Cómo subo? ¡No! ¡Ahora sí! Estoy modo counter. Modo counter, modo... Pa'ca no ve. ¡Ojo! ¡Nahue, vos sos tarado! ¿Qué hacen, Nahue, boludo? ¡Estás trolleando! ¡Se mató, boludo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Y eso? ¡No, qué da! ¡Basta, basta, basta! ¡No me pedes más! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡No! ¡Bien! ¡Pónganse en formación radiocéntrica! ¡Eso! ¡Ah! ¿Y me falta uno? Se me da ni... O la misma canción está en bucle. Es que, Greca, hoy me vi un anime y me gustó y me quedé con esa música. ¡Yo cubro, yo cubro! ¡Charger! ¡No! 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 ¡Venga nomás, que venga nomás! Heavy Machine Gun! ¡Aaaaaaah! ¡You better stop! ¡Stop! ¡BITTA! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Un gran! ¡Bro momento! ¡Gohan! ¡No estés jugando! ¡Jejeje! ¡Soy tremendo! ¡Soy muy loco! ¡Naija! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Sensu! ¡El líder tiene acido! Ahí viene el otro Ahí viene el otro Tengo algo pa' ese otro, eh ¡Corre! ¡Toma! ¡Corre! ¡Noooo! ¡Recargando! ¡Toma! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Good ending! Estoy bien feliz en Japón Nos fuimos a Japón Muy bien ¡Chau!